amigos buenas tardes como están aquí hago este corto vídeo ojalá lo vean bien comenzando con mi transporte favorito este es el medio que me traslada de un lado a otro hoy es día 21 de octubre del año 2024 al fondo es la estatua de la libertad 3 4 1 2 2 2 3 2 2 bellísima tarde con el cielo azul totalmente son las 4 de la tarde con 4 minutos este día lunes